No me queda más paciencia, esta vez no hay marcha atrás No me hagas el marido, más cerca de mi pecho Yo no puedo verse apoyar Esta es la derriba, recalceré tus mentiras Y ser la sombra nada más Hoy me rompo en mi vida, hoy mi vida se alumbía Me insiniste a dormir Y ya me cansé De pretender que todo nada se lo ves Y no pudimos ganar una vez Yo no en el cielo, pero no quiero ya ver Ya me cansé De darlo todo por ti y amor con ti Si usted no sube, te va a perder la vida No te preocupes, tú eres el primer hombre 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 Hoy me cansé de tus sentías, sé en la sombra de la mar, hoy me recuerdo mi vida, hoy no lo sé un día, hoy se uniste a esos días. Hoy me cansé de tu vida, hoy me cansé de tu vuela, hoy me cansé de tu vida, hoy me cansé de mi vida, hoy me cansé de ver a un poco, un día, hoy me cansé. Si yo no sufrí por amar, te no me ve, no te preocupes, no es la, no es la primera vez. Listo, listo. Gracias. Gracias. Ok, corte a comer, muchachos. Bendito. Aquí está el número.